Es muy tarde ya, pero si alguien tiene alguna pregunta rápida, con mucho gusto. Yo lo que quería decirles, que es la mejor conferencia de los cuatro que yo he oído en mi vida. Y que lo felicito a todos. No solamente por el amor a Cuba, sino por la cantidad de conocimiento que conocen. Y quiero decirte a ti, que yo siempre tuve el rencor de que me decían que los españoles le estaban ganando a Cuba. Y resulta que leí en tu libro, lo que llevaban en unos libritos, dos señores, donde tú pones como estaba España en Cuba, lo que quedaba de España en Cuba. Y entonces dije, los cubanos, por fin encontré alguien que me dijo, y me lo demostró, que los cubanos hemos ganado la guerra. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. El caballero aquí tiene 19, ¿cuántos libros tú tienes ya publicados? 20 y pico. 20 y pico. ¿Y lo que quedan ahí? ¿Cómo funciona? Creo que sí. Tengo muchas gracias. La figura de Máximo Gómez es una figura muy secundaria comparándola con Martín respecto a la independencia de Cuba. No, no, Máximo Gómez, como decía, como dijo Carlos Alberto, y lo dijo Acel también yo creo, Máximo Gómez fue la estratega de la guerra en Cuba. Máximo Gómez fue una figura que jamás se ensució, jamás cometió un abuso, jamás, a pesar de su juventud en la guerra del 68, Máximo Gómez es una figura de un prestigio, de una interesa total. Hay poca gente que conoce que en una ocasión, no tengo por qué, no vale la pena, a lo mejor ni mencionar esto, pero en una ocasión Máximo Gómez se le reveló a Céspedes y Céspedes le dio un par de galletas. Y parece que ese par de galletas que Céspedes le dio a Máximo Gómez lo enseñaron por el resto de sus vidas a ser un hombre justo, honesto, fue un estratega extraordinario, fue el hombre que decidió y empujó a todo el mundo diciéndole, la guerra hay que llevarla a Occidente, la guerra hay que llevarla hasta Pinar del Río. Mientras la guerra sea Camagüey, Las Villas un poco y Oriente, Cuba no puede ser libre. Y fue el hombre que diseñó la invasión y que hizo posible que Maceo transcurriera y acabara con todas las trochas que le habían puesto por delante, etc. Yo quisiera añadir una nota de gratitud. Hemos hablado de los periodistas españoles, de Orlando Hart, que nunca fueron muy amigos de Cuba. Pero Cuba en sus tres momentos de peligro siempre tuvieron a su lado periodista, que fueron como ángel de la guarda hacia la libertad de Cuba. En la guerra del 68, Benjamín y Cuna Baquera, chilenos, son defensores totales. Su libro, El Pueblo Brigado, defendía a los cuadros totales. En la segunda situación, con Martí, Charles Antara, del Sol de Nueva York. Y en los 52 años, en que la libertad ha sido esclipsada en Cuba, el señor Horacio Aguirre ha sido el periodista que lo ha defendido. ¿Alguna otra pregunta? Lo de Winston Churchill también es muy importante. Winston Churchill era un reporter en el periódico inglés en Cuba durante la guerra de la independencia. Y escribió, y según él, cogió el viso de fumar tabaco por vivir en Cuba. Y fumó tabaco toda su vida por vivir en Cuba durante la guerra de la independencia. Sí, señor. Y en Cuba fue que perdió su debilidad a hablar y que aprendió a hablar a través de ejercicios que le habían puesto sus coaches de speaking, donde aprendió a hablar sin un problema que tenía, no, no era gago, tenía lips, tenía el frenillo, tenía un frenillo y hablaba diciendo con la S. Y desafortunadamente cuando Churchill va a Cuba, no comenta muy favorablemente sobre los cubanos, dice, esta gente son desorganizados, son informales, no cumplen su palabra, y va a ser un desastre si algún día son libres. Pero bueno, esa fue su opinión en aquel momento. ¿Alguna otra pregunta? 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 Yo estoy convencido que a la larga Fue una ventaja Recuérdense que durante los primeros 35 años de república Cada vez que había un problema en Cuba En la época de Machado En la época de José Miguel Gómez En la época de Sayas Y de Menocal Cada vez que había cualquier problema Había un montón de patriotas cubanos Que decían Hay que llamar a los americanos Para que resuelvan esto Para que acaben con la guerrita esta de los negros O para que hagan esto O para que calmen a Menocal Que está levantado en armas De manera que Era muy Era muy discutible La ventaja La gente que estaba a favor Y la gente que estaba en contra Acuérdense que pasó por muy pocos votos El aceptar la enmienda a Platt Y la verdad que nos pusieron la enmienda a Platt Bajo estas condiciones O hay enmienda a Platt O no hay constitución Y nosotros Mirando a Puerto Rico Quizás Dijimos Que venga la constitución Con la enmienda a Platt Que es preferible una constitución Con la enmienda a Platt Que no constitución Pero si Tienes razón Hay que explorar más El sentimiento de los cubanos Y lo que históricamente Significó para Cuba La enmienda a Platt ¿Algún otro comentario? No cabe duda Que la persona que estaba De acuerdo con la enmienda a Platt Era una clase Apuesto a la Que no Esos problemitas De los negros Por ejemplo Era La orden De oficiales Que les quitaron Ser oficiales Y los margaron A non-consul Después de haber peleado A guerra No, no, si Es un sistema Un momento histórico Muy complejo De una nueva república Que surge Y surge Con Gente del ejército De segundo nivel Menocal era general Machado era general José Miguel Gómez Era general Si, pero no eran De la categoría De Flor Crombe De Maceo De Carlos Galisto García No, no Era de un nivel Más abajo De ese Y la verdad Que nuestra historia Los primeros 35 años De república Dejaron mucho Que desear Por las razones Que sea Y ese es un tema Del libro Que estoy escribiendo Ahora sobre Guaymar Por las razones Que sea Nuestros primeros 35 años No fueron No fueron Muy exitosos Debido A la mala Lección Que tuvimos Mientras nos Formábamos Como nación Y debido A que Los personajes Que reclamaron El derecho De gobernar A Cuba José Miguel Gómez Después Menocal Sayas Es el único Que no fue General en la guerra No No la hicieron Muy bien Que digamos Comentarios Muchas gracias A todos Muchas gracias Por su asistencia Aplausos